Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina y el día de hoy les traigo un video que me moría de ganas de hacerles. Les pedí a ustedes que escogieran en Instagram y ustedes eligieron este tema. ¿Realmente la Biblia es machista? Y seguramente si tú no me conoces y le picaste este video es porque quieres saber la verdad. Hay muchas personas que siguen pensando que la Biblia es machista. Y la verdad es que esta forma de pensar es por dos razones. La ignorancia y el orgullo. Estamos viviendo tiempos en que la gente cada vez se aleja más de Dios. Se alejan de Dios para poder vivir, hacer y ser lo que ellos quieran ser. A pesar de que hay muchísimas iglesias, la verdad es que muy pocas realmente leen la Biblia. Y peor aún, la mayoría ni siquiera promueve la lectura de la Biblia. Y a causa de esto vemos a mucha gente sacando versículos de contexto para poder usarlos como pretexto y así poder deslindarse de Dios. La única forma de conocer realmente la verdad es leyendo y estudiando la Biblia misma. De hecho cuando yo lo empecé a hacer me di cuenta que lo último que tiene la Biblia es ser machista. De hecho pone a la mujer en un papel sumamente importante. Y obliga a los hombres a amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es imposible abarcar este tema en un solo video, pero espero que lo que aquí vas a ver te pueda servir al menos para quitarte esa duda y poder, ahora sí que, limpiar el malentendido del machismo en la Biblia. Vamos a realizar un par de versículos machistas. Vamos a entender el contexto y les voy a dar la verdad sobre estos versículos. Todos estos versículos se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que ustedes también los puedan leer y estudiar a su tiempo. Vamos a empezar con el primer versículo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Si nos detenemos ahí, nos hace pensar que nosotros somos menos, porque nosotros salimos de ellos, no ellos de nosotros. Cosa que nos hace pensar que la mujer puede llegar a ser inferior. Pero si seguimos leyendo vamos a descubrir la verdad. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto nos hace entender que somos iguales, somos un complemento, todos procedemos de Dios, ninguno es superior. Somos un balance y un complemento. Pero no es solo eso. En Proverbios 5.20 le dice Dios al hombre, no abandones y no engañes a tu mujer con otra. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Otro versículo que vemos es Génesis 3.16. Esto está en el Antiguo Testamento y habla de Eva. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu premieses, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Si paramos en este versículo nos hace pensar que el hombre puede llegar a ser dueño de la mujer. Ahora, tenemos que ser muy claro que esta fue la consecuencia para Eva de su pecado. Si nosotros pensamos que Eva tuvo la peor consecuencia o el peor castigo, estamos muy equivocados. El peor castigo fue para Adán, el hombre. Claramente la Biblia nos dice que por medio de Adán entró la muerte. ¡Qué horror! Por culpa del hombre entró la muerte. Ese fue el castigo por su pecado. Pero si piensas que este versículo permite que el hombre sea nuestro dueño, estás muy equivocado. Eso sería no conocer la Biblia. Porque si nos empezamos a ver otros versículos, vamos a ver la forma tan hermosa en que Dios obliga al hombre a amar a las mujeres y cómo tratarlas. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Un amor lleno, un amor que no es egoísta, un amor que no es orgulloso, un amor que se da, que se entrega. ¡Qué hermosa manera de amar a una mujer! Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. No ser áspero significa no ser rudo, no ser grosero, no ser déspota. Al contrario, ser suave, ser amoroso, ser cariñoso, ser paciente. Esto no es machista, jóvenes. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia y la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo se trata un vaso frágil? ¿Aventándola, gritándole? ¡No! Un vaso frágil se ama, se cuida, se trata con todo amor y cariño. Casi casi se sostiene en sus manos con todo cuidado. ¿Qué más prueba que la Biblia no es machista? Que le está diciendo al hombre, trata a tu mujer con todo cuidado y amor. Un versículo del cual muchos agarran para decir que la Biblia es machista es el siguiente versículo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Este es un versículo del cual muchos agarran, pero no saben el contexto de este versículo. Este versículo está hablando de que las mujeres no pueden ser pastoras. Es decir, que las mujeres no pueden predicar en las congregaciones. Dios dejó esta responsabilidad al hombre muy específicamente. ¿Y te digo algo? ¡Qué bueno! ¿Sabes la responsabilidad enorme que es guiar a una iglesia? ¿Sabes el cargo? Las cuentas que van a tener que dar los hombres por todas las almas de la que nos libró Dios. Ahora, ¿esto significa que la mujer no es capaz de hacer esto? ¡Claro que no! ¿Significa que somos inferiores a los hombres porque Dios no nos dejó esta responsabilidad? ¡Pero por supuesto que no! ¿Y te digo por qué? Porque Dios fue muy claro en los roles específicos tanto para el hombre como para la mujer. A la mujer nos dejó una responsabilidad enorme e increíble. La responsabilidad de guiar a nuestras familias. Somos, ahora sí que la base de la familia, la base del hogar. Somos las administradoras del hogar, encargadas de guiar a los hijos, de proteger a nuestra familia. Pues desgracia, el feminismo y el abuso del poder del hombre han hecho que esta responsabilidad tan enorme y tan importante se vea como menos. Se vea como poca cosa. Y es una tristeza porque no es así. Es un papel sumamente importante del cual depende la sociedad. Obviamente las cosas han cambiado. Hoy estamos en muchas partes del mundo donde necesitamos dos ingresos para vivir, pero eso es otra cosa. El papel de la mujer es muy claro y sumamente hermoso. Y sé que al escuchar esto muchos de ustedes están a dos de comentar aquí abajo. ¿Ves? Eso es machista. Si tú piensas que esto es machista, espérate a leer Proverbios 31 del 10 al 31. Dios describe a la mujer de una forma tan increíble y tan hermosa. Nos describe como mujeres fuertes, inteligentes, sabias y sumamente capaces. Ese sí no se los va a leer porque sí está muy largo. Pero te dejo la cajita de descripción para que tú lo leas. Desgraciadamente, a consecuencia del abuso del poder del hombre, inclusive hombres creyentes que han sacado estos versículos de contexto para poder abusar de su poder, la mujer se ha visto obligada a dejar este hermoso lugar que tenía para poder proteger sus derechos y defender sus derechos. ¿A qué quiero llegar con esto? Mientras el hombre y la mujer se sigan alejando de Dios, vamos a seguir viendo más violencia, más abusos, más injusticia. A diferencia de lo que muchos piensan, Dios no es el que permite esto. El hombre permite esto al alejarse de la palabra de Dios, dando así entrada al pecado y generando todas estas injusticias. La solución es volver realmente a Dios, el tener una relación con Él, no seguir una religión. Así el hombre va a regresar a amar y respetar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer va a poder regresar a respetar a su marido. Al final la Biblia tiene un mandamiento muy importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sigues pensando que la Biblia es machista cuando claramente nos dice que nos amemos por igual? Si todos procedemos de Él, ¿cómo podemos pensar que va a amar más a uno que al otro? ¿Acaso un padre tiene favoritos? En la Biblia hay historias increíbles de mujeres que vivieron para Cristo. Mujeres como Ruth, como Esther, como María la Madre de Jesús, como María Magdalena, entre muchísimas otras. Si la Biblia fuera machista, ¿tú crees que habría páginas y páginas hablando de la increíble labor y la increíble importancia de estas mujeres? No lo creo. Ya para terminar solo puedo decirte una cosa. Un verdadero hombre de Dios conoce la palabra. La usa correctamente, ama a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, le da su lugar y la respeta. La Biblia no es machista. Machista es el hombre que se aleja de Dios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video haya podido al menos empezar a resolver estas dudas y poder darle un poquito más de luz a la verdad. Mi intención es que la gente realmente conozca la verdad. No por medio de una religión, no por medio de terceras personas, sino por medio de lo único que Dios nos dejó, que es su Biblia. Por desgracia ha habido hombres que han creado religiones con sus propias reglas. Y eso está muy mal, mujeres. Hay que conocer realmente la verdad por medio de la Biblia. Si te gustó este video, por favor, compártelo para que más y más gente conozca poco a poco la verdad de la Biblia y se interese realmente en conocer esta hermosa verdad. No te olvides formar parte de esta familia dándole un clic a ese hermoso botoncito rojo que está ahí abajo para que podamos ser cada vez más valientes compartiendo la verdad de Cristo. Les mando un beso y si Dios quiere, ustedes y yo nos vemos aquí el próximo viernes con un nuevo video. Bye. Bye.